La electricidad, a pesar de ello, el miedo prevalece. El ratón comprende muy lentamente que el peligro ya no lo amenaza. Se coloca al ratón 6 hasta 7 veces en la jaula. Recién entonces desaparece completamente el recuerdo traumático. El miedo tiene un sentido evolutivo. El miedo protege. A través del miedo aprendemos cómo comportarnos ante situaciones amenazadoras. El niño que se ha quemado huye del fuego. La sensación de miedo es la responsable de que recordemos el peligro, porque la emoción enciende una luz roja en el cerebro. Importante. La memoria, a largo plazo, guarda solamente las vivencias importantes. Vivencias insignificantes no quedarán guardadas. El centro organizador de nuestros recuerdos se encuentra en el sistema límbico, una de las regiones más antiguas de nuestro cerebro. Aquí se enciende la luz roja. Según la carga emotiva que llega al sistema, se clasificarán dichos recuerdos. Solo aquellos suficientemente fuertes serán guardados en la memoria a largo plazo. Para lograr el archivo a largo plazo de recuerdos, son necesarias ciertas enzimas. Fischer ya está un paso definitorio adelante. Ha encontrado la enzima responsable de los recuerdos traumáticos. La CDK5. Aparentemente, la enzima CDK5 se ocupa primero de archivar los recuerdos importantes y luego de conservarlos. Si existe una enzima responsable para el almacenamiento de los recuerdos traumáticos, entonces debería ser posible obstaculizar esta enzima. Si Fischer encuentra esta sustancia inhibidora, puede evitar que los recuerdos traumáticos sean fijados en la memoria de largo plazo. ¿Estamos cerca de poder manipular nuestros recuerdos? Hace más de 50 años, en Montreal, se ha querido revelar el misterio del proceso cerebral. En la McGill University, la universidad más antigua de Canadá, han investigado ocho premios Nobel. Karim Nader es profesor de biopsicología y director de la cátedra Neurología del Comportamiento. ¿Dónde se alojan los recuerdos en nuestro cerebro? ¿De qué manera podemos manipularlos? Esas son las preguntas primordiales del trabajo de Nader. Nader ha sido influenciado por un descubrimiento de los años 50. Nuestros recuerdos no se encuentran en un lugar específico. Si se ha sufrido, por ejemplo, un accidente automovilístico, el cerebro guarda la parte consciente de aquel recuerdo en el hipocampo y la parte emocional en otra región cerebral, la amígdala. Otras partes de las experiencias serán guardadas a su vez en otros sistemas de memoria. Eso nos demuestra que, en contra de lo que supondríamos, los recuerdos no son almacenados como un todo. Las experiencias son divididas en sus componentes y guardadas en el cerebro. Un suceso se conforma entonces por distintos componentes. Si se recuerda el accidente, la persona entristece. Pero ese sentimiento será guardado en un lugar completamente distinto al que ocupa el verdadero suceso. Es un hecho que ambas regiones cerebrales se activan en el mismo tiempo. No podemos determinar exactamente el lugar en donde se almacenan nuestras experiencias personales. La amígdala del sistema límbico es la indicada en recibir la vivencia de algo realmente importante. Aquí se tornan los sentimientos en una experiencia. La amígdala decide entonces si el suceso y su sentimiento correspondiente son suficientemente destacados como para permitir su admisión. La amígdala informa al hipocampo. Y este clasifica el suceso ordenadamente en la memoria de largo plazo. ¿Qué pasa si los sucesos no logran clasificarse de manera ordenada? Robert Mueller se encuentra permanentemente en este estado de excepción. isla, ¿qué pasa si los judíes de excepción? assignment... No! ¡No! ocasiones los recuerdos son intensos y me olvido de mí. Las imágenes aparecen de pronto y luego, por supuesto, pienso en mí mismo y mi recuerdo en Afganistán. Ahí aparecen enseguida las imágenes del lugar del accidente y de lo que había sucedido conmigo, de cómo viví mi desgracia. Ya no me es posible dejar de escuchar. Debo escuchar el final de esa noticia. No logro evitarlo y busco dónde poder estacionar el automóvil para poder escuchar con tranquilidad. Robert Mueller fue suboficial del ejército alemán. Robert Mueller es uno de los tantos soldados que han vuelto a casa traumatizados por su misión en el extranjero. Tras un dramático incidente, se ha convertido su vida en una lucha. Una lucha con sus recuerdos. Corre el año 2002 en Afganistán. Robert Mueller entra en acción en un grupo de eliminación de materiales de lucha. Sus camaradas cometen un fatal error al desactivar un misil. El misil explota. Aún recuerdo haber estado dentro de una bola de fuego y haber sido arrojado por esa fuerza. Recuerdo haber buscado sobre el suelo al camarada que había estado al lado o frente a mí y de pronto ya no estaba. En su lugar encontré un brazo arrancado que sostenía en mi mano. El cuerpo de un camarada de Robert Mueller había sido despedazado ante sus ojos. Robert Mueller encerró ese recuerdo bien hondo en su sótano. Casi de manera obligada, algo lo atrae constantemente a ese lugar. Este, por ejemplo, es un birrete del lugar del accidente. Lo ha guardado un camarada para mí y me lo ha traído. Y aquí, por ejemplo, está la chaqueta que llevaba puesta el día de la explosión. Estaba roja, impregnada de la sangre de mis camaradas que no lograron sobrevivir. En esta caja están, como yo siempre los denomino, los recuerdos más intensos. Aquí dentro hay fotografías de los cadáveres que hemos encontrado. A pesar de todo, los pensamientos siguen aquí conmigo. Las imágenes siguen siempre aquí. Si guardara esta caja en otra y la encerrara en el lugar más apartado del sótano, simplemente no logro concluir. No logro cerrar y poder sacarlo cuando yo lo desee. Esos pensamientos son libres. El antiguo soldado no puede almacenar sus vivencias como si fuera un recuerdo normal. Tampoco logra acceder a ellos cuando él así lo quiere. En su cerebro reina el caos. El miedo no puede ser coordinado. El miedo se guarda sin tiempo y sin espacio. Sus recuerdos lo gobiernan y lo atacan continuamente, en cualquier momento, en cualquier lugar. Ataques de pánico, estados de ansiedad y dificultad de concentración lo torturan. Su enfermedad tiene un nombre. Trastorno de agobio postraumático. La doctora Almut Ningal es médica especialista en psiquiatría y psicoterapia en Munich. Se especializa en tratamientos para pacientes que han sufrido un trauma. Pareciera que las vivencias traumáticas sobrecargan de tal manera el sistema de asimilación de información en el cerebro que provocan un bloqueo. Las vivencias y sentimientos relacionados con el trauma se encuentran como congeladas en la psiquis, en el cerebro, y son experimentados reiteradamente. Son experimentados como si sucedieran en el presente y no pueden ser archivados finalmente en el pasado. ¿Por qué reaparecen ciertos recuerdos de forma incontrolable? La amígdala y el hipocampo sostienen fundamentalmente una relación de trabajo sólida. La amígdala da el aviso y el hipocampo lo lleva a cabo. La amígdala se encierra en sí misma al ser sobrecargada y sufrir un burnout, y el hipocampo ya no tiene tareas que cumplir. Se ha comprobado que el hipocampo de Robert Mueller se ha reducido considerablemente. La comunicación dentro del almacenamiento de la memoria está bloqueada. Sus imágenes internas están congeladas. El terror dentro de él lo entumeció. Si Robert Mueller no logra encontrar ayuda, no habrá posibilidad para él de llevar una vida normal. Montreal. Aquí trabajan para encontrar soluciones. En el Douglas Mental Health Institute tratan de liberar a las personas de sus terribles recuerdos en tiempo récord. Uno de los principales encargados de este proyecto sobre la investigación del trauma es Alan Brunet. El psicólogo clínico ha desarrollado un tratamiento con la ayuda de una medicación para personas traumatizadas. Lamentablemente, no logramos incluso con las mejores terapias como la terapia cognitiva del comportamiento curar al hombre. Basado en la efectividad de las psicoterapias, solo un tercio de las personas muestra mejoras significativas. Eso lo descubrí a través de mis estudios. Existe, entonces, mucho espacio para el progreso. Una simple medicación sería la receta secreta de Brunet. El bloqueante de los beta-receptores es en realidad un medicamento contra la presión arterial. Los cardiólogos la utilizan hace más de 40 años. Esta medicación baja el nivel de adrenalina. Esta sustancia es liberada por el cuerpo en situaciones de miedo o estrés, y agudiza así sentimientos negativos. ¿Podría la sustancia activa propranolol funcionar también en el cerebro y bloquear allí la adrenalina? Las emociones refuerzan los recuerdos. Y el propranolol, un bloqueante de los beta-receptores, supera la barrera sangre-cerebro y actúa directamente en el sistema nervioso central. El propranolol bloquea la capacidad de recordar a través de refuerzos emocionales. El neurocientífico Chase Magog ha descubierto en los años 70 por medio de sus experimentos con ratones que la adrenalina es la responsable de acrecentar emocionalmente los recuerdos y de esta forma mejorar su almacenamiento. Magog ha notado que este mecanismo puede ser bloqueado con el propranolol. Se han puesto ratones en pequeñas piletas de agua. Ellos debían encontrar una isla salvadora. Si previamente se les suministraba adrenalina, encontraban en la siguiente ocasión esa isla rápidamente. Luego los científicos le suministraron a los ratones propranolol y de esta manera bloquearon la adrenalina. El resultado fue que los ratones ya no podían recordar la isla. El recuerdo había desaparecido. ¿Qué efecto produce el propranolol en el cerebro? La adrenalina se fija normalmente a los receptores y se encarga del estrés. La sustancia activa, propranolol, se posiciona justamente sobre esos receptores. Ocupado, la adrenalina ya no puede hacer su trabajo. Este descubrimiento es de gran repercusión para los terapeutas que trabajan con el trastorno de agobio postraumático, ya que significa que existen dos posibilidades, dos enfoques que permitan ayudar a las personas, la psicoterapia o los medicamentos. Un medicamento contra el trauma. ¿Podrá servir en el futuro para los veteranos de guerra? Hace ya 10 años que se ha hecho un estudio en los Estados Unidos con propranolol. Personas que habían sufrido un suceso traumático recibían inmediatamente después, en la ambulancia, el medicamento. La idea detrás de esta experiencia era la siguiente. Los recuerdos pueden ser influenciados antes de instalarse, si se trata al paciente en las primeras horas. Eso fue realmente una ruptura. Pero entonces, rápidamente, nos hemos dado cuenta de que existían limitaciones considerables. En primera instancia, no toda persona que haya sufrido un trastorno de agobio postraumático es tratada en una ambulancia. Otro inconveniente era de que todos los pacientes expuestos a un trauma y tratados en una ambulancia con el propranolol, solamente un 10, un 20 o menor porcentaje efectivamente enfermaban de trastorno de agobio postraumático. Es solo una minoría. Una ruptura. Un medicamento que solo surte efectos y es administrado de inmediato tras el suceso. ¿Qué sucede entonces con las personas que ya viven hace años con sus recuerdos traumáticos? El proceso de consolidación concluye tras unas pocas horas, de una vez y para siempre. ¿Pero eso significaría entonces que sufrir una vez una pena de amor será sufrirla para siempre? Nosotros hemos partido siempre de la base de que una vez que el recuerdo llega de la memoria a corto plazo, a la de largo plazo quedará guardado allí para siempre. Y si no se reestablece, no se podrá acceder a él. Durante 100 años, ese fue el dogma de la investigación de la memoria. Pero la investigación comenzó a poner en duda este dogma a finales de los años 90. Uno de los neurocientíficos dispuesto a poner en duda este dogma fue Karim Nader. Nader realizó un experimento con ratones, cuando aún era un joven investigador, y llegó a un resultado que desconcertó a la neurociencia internacional. Exponiendo a un animal nuevamente al antiguo recuerdo angustiante, su recuerdo se torna de un estado consolidado a un olábil. Al vivenciar algo terrorífico, nos sentimos alcanzados por un rayo. El suceso se fija sin posibilidad de ser recuperado. Eso pensábamos. Ahora sabemos que podemos modificar posteriormente nuestros recuerdos. Los arrastramos hacia el exterior para darles forma, y allí sencillamente les damos otro valor. De lo viejo hacia algo nuevo. Así se guarda. A este proceso se lo llama reconsolidación. Sufrir un trauma 30 años atrás significaba hasta hoy en día no tener esperanza alguna. Teóricamente, estas personas pueden ir ahora a un terapeuta. Este les diría, cuénteme sobre su trauma. El recuerdo podría cambiar de valoración. Y si además poseemos un medicamento, el paciente podría ser curado, teóricamente, en una única sesión. Alan Brunet arriesga su comprobación. ¿Es posible demostrar los resultados de Nader también en la praxis? Brunet examina la sustancia activa propranolol en un estudio con 50 voluntarios que hayan sufrido un grave trauma hace mucho tiempo. Joel es uno de ellos. Joel casi pierde su vida en un robo hace 12 años. Se sorprende a sí mismo por la violencia de sus recuerdos. Es increíble que algo que haya pasado hace 12 años, algo que tal vez haya durado 20 o 30 minutos, 30 minutos determinado.